Colocolinas, Colocolinos, ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de Dale Albo AM, este matinal de los Colocolinos que hacemos con tanto cariño todos los días, 8 con 33 minutos de este 7 de junio 2022 para llevar la actualidad del cacique que ya se encuentra en Argentina. Está trabajando en el sector de Pilar, donde realizará esta intertemporada para preparar lo que será el abordaje final, el segundo semestre. El objetivo es ir por el título, por el campeonato nacional y también por la Copa Sudamericana en medio de rumores, porque lo que está pasando hoy son más bien rumores que certezas. ¿Llega la oferta por Pablo Solari? De momento no. Se supone que va a llegar, se supone que el representante del futbolista está al tanto. Por lo pronto, el jugador está en Argentina realizando la intertemporada con el plantel. ¿Llegarán ofertas por nuevos jugadores? ¿Qué es esta noticia que surge desde Argentina de que el ex club, o uno de los ex clubes más bien, para ser más preciso, de Juan Martín Lucero, querría de vuelta al goleador? ¿Qué tan cierto es? ¿Existen posibilidades reales? ¿Qué pasa con el arquero? ¿Va a llegar un arquero en definitiva a Colo Colo? ¿Cuántos arqueros hay en la pretemporada? ¿Cómo va a trabajar estos días Gustavo Quinteros y Martínez, el preparador de arquero, con los planteles, con el plantel más bien, con los equipos que va a ir parando en el terreno de juego? A eso quería referirme. Se cayó un posible refuerzo de Colo Colo, que lo quiso, que lo quiso Gustavo Quinteros. Es un hecho, fue tema en la última reunión de directorio. Ya no va más. ¿Quién es? También lo estaremos conversando, pero como siempre, interactuando junto a ustedes, junto a ustedes, leyendo los comentarios. Vendrá el blog informativo de Miguel Gutiérrez, porque hay novedades también en el fútbol femenino. Se vio en un partidazo, se vio en un partidazo en el fútbol femenino. Hubo un partidazo el fin de semana, estrecho, más de lo habitual, más de lo que se pensaba, pero lo importante es que se sumaron tres puntos. También estaremos conversando sobre esa situación y sobre la actualidad de un fútbol femenino que está marcando pauta en el fútbol chileno nuevamente. Y a mí eso me alegra muchísimo. Recupero en gran nivel al amigo Ascanio y además Isaura Viso está intratable. Goleadora del torneo, marcó la diferencia en el partido con Lousé, terminó anotando el gol de triunfo. Así es que mucha información, por supuesto, como todos los días. Yo me voy a tomar un minuto, un minuto de confianza para agradecer a Miguel Gutiérrez, porque el día de ayer tuvo un pequeño tema con personal y me cubrió las espaldas como corresponde. Y él tuvo, en un día que habíamos dicho, íbamos a partir más tarde. Era un día especial porque jugaba a la selección chilena. Pero claro, ahí tuvo unos inconvenientes. Ahí entró una robada en la casa donde mi hermana y fue complicado. Así que me preocupé de eso y no pude estar en el programa. Así que ya hoy todo ok, todo ok, al pie del cañón. No pasó nada de cuidado, así que tranquilidad con eso también. Agradeciendo ahí a Miguelito que siempre, siempre está a disposición de sacar adelante esta tarea que es darle algo a M, que también se va a ir de vacaciones. Ojo, ya lo venimos diciendo. En los próximos días vendrá un pequeño parate, como nos acostumbramos, que cuando Colocolo se va en receso, nosotros también nos tomamos algunos días. Alejandro Torres, hola, buenos días a todos los Colocolinos de este Calbuco, que se haga una buena mini pretemporada y lleguen los refuerzos. Vamos con todo este segundo semestre. Eduardo Díaz, muy buenos días, Héctor Miguelito. Aún no pasa nada con los refuerzos. Me alegro que no llegue Geraldino y espero la pretemporada nos recargue física y mentalmente para lograr este título. Un abrazo. Saludos. Los Rogeles. Buen día, Don Edson y Miguelito. Espero que se encuentre bien. Saludos igual a todos los salvos de corazón que sintonizan el mejor matinal en esta pretemporada. Tenemos programado algún partido. Se supone que al menos serán dos encuentros. Al menos. Y recordemos esta dinámica que se fue dando a principio de temporada, que eran como los partidos oficiales, donde estuvo este partido con Universidad de Chile por el torneo de verano, el partido con Boca Juniors, que en cierta manera eran los encuentros oficiales. Pero se jugó con Fénix, se jugó con equipos más chicos en el predio, donde Colocó lo realiza la pretemporada. Les mostraremos algunas imágenes también del predio. Está interesante esa nota que hizo darle algo. Donde Colocó lo realiza esta intertemporada. Así que a esos partidos más oficiales que podrían tener televisación, están estos entrenamientos que se realizan a puertas cerradas, pero que también se juegan minutos de fútbol, separan formaciones. Y eso es súper importante. Lo vamos a ir descubriendo y sabiendo con el correr de los días. Listo con su like, el amigo de los rojeles siempre. Daniel Ignacio Muñoz, buenos días, estimado Edson. Ayer no estuviste. Espero que esté todo bien. Lo bueno que ayer fue iniciar la semana sabiendo que no viene Giraldino. Hay otro nombre en carpeta en ese puesto. Hay nombres que se están manejando en secreto, que aún no estamos al tanto de ellos. Pero también lo adelantamos la otra vez. Está esta posibilidad, porque el representante, esa es la información que manejábamos, de Ignacio Giraldino, de no llegar a un acuerdo con este futbolista, ofrecería la posibilidad de Leandro Venegas. Hoy en Independiente de Avellaneda, hoy convirtiendo goles. Una posibilidad, nada concreto. Para aterrizar, y voy a ser bien claro, no hay una información concreta hoy de posibles refuerzos de Colocor, para decir, este es el nombre bombástico, más allá de Mauricio Viana, que lo de Mauricio Viana es una posibilidad real, pero no hay pleno convencimiento en el directorio de Blanco y Negro. Lo pidió el técnico. En Blanco y Negro lo tienen que evaluar si lo quieren o no. Belén Margarita, ¿y por qué esta evaluación? Porque esta evaluación porque Brian Cortés se está evaluando en estos días cómo va su recuperación, pero todo indica que será solo un mes que estará afuera. Y está Carabalí, hay porteros jóvenes y se hace esa evaluación, que no es la posición a reforzar, ni tampoco para gastar. Y es lo que se verá con el correr de los días. Con esta famosa reunión de Blanco y Negro que no se ha realizado, probablemente porque no hay una opción concreta aún de un refuerzo. Sabemos cómo es esta dinámica, que cada vez que se tiene que evaluar un nombre, se tiene que dar el vamos, se cita una reunión de directorio donde cada uno de los representantes de acciones o los representantes del club social y deportivo que están ahí por derecho, dan su voto y dicen pulgar para arriba, pulgar para abajo, una contratación. Esa dinámica no la hemos vivido, probablemente porque aún no hay negociaciones concretas para citar una reunión. Belén Margarita, hola, buenos días. Quería preguntar por un jugador, Germán Paret. Todavía está entrenando en el Monumental, sigue entrenando en el Monumental. No hay una respuesta aún de su continuidad. Manuel Araneda, vamos con lo colo, buenos días a todos y un saludo desde Santiago. Rocío Yañas, no he leído el comentario, pero puede que traiga algún comentario del femenino, debe ser de las más fieles seguidoras que tiene el fútbol femenino. Hola Edson y Miguelito, qué larga se hace la semana sin partido del equipo masculino y más sin ustedes la próxima, pero el sábado voy a apoyar con todo, ven, ven, al femenino en el verdadero clásico. Qué buen comentario, oye, qué partidazo, imperdible, ya nos meteremos en ese tema, pero imperdible lo que se viene el sábado y cuando habla del verdadero clásico es una realidad. Es una realidad, acá no es subestimar al rival, cosas que terminan pasando en algún momento en el masculino. El clásico del fútbol femenino en el fútbol chileno puede cambiar. Estas cuestiones, los clásicos son así, van cambiando con el tiempo. El primer clásico en el fútbol masculino era con lo colo Magallanes, ya no es el más importante, siguen con más historia. El primer clásico acá en el fútbol femenino, que es por las campañas de ambos equipos, es Colo Colo Santiago Mordi, y es el partido que se viene. El fin de semana se jugó con Universidad Católica, uno tiende a llamarlo clásico, pero en realidad la historia del fútbol femenino en Universidad Católica no existe, no existe como tal. Recién este año se lo están tomando un poco en serio, un poco en serio. Y la semana pasada, a mitad de semana, se le ganó Universidad de Chile, que hace como dos, tres temporadas comenzó a darle importancia recién al fútbol femenino y crecieron y bastante efectivamente, y existe esta realidad histórica entre las instituciones, deportiva por lo demás. Y uno ya le va llamando clásico, pero el clásico histórico que se ha gestado en el fútbol femenino es Colo Colo Santiago Morning. Alejandro Torres, denle like al programa, pide siempre. Gustavo Paso, buen día. Edson Miguelito, el buen. Y Alvos, qué bueno que estés de vuelta. Ojalá que la intertemporada sea beneficiosa y que lleguen refuerzos. Pocos, pero buenos. Saludos desde Tres Pinos. Simón Quesada, buenos días, Edson Miguelito, qué lástima lo de Pavé. Quería verlo en la selección. Fijo que marcaba diferencia. Igual que el torta. Pero bueno, la selección es otro negocio de los representantes. Pavé tuvo problemas de salud. No jugó por eso. Vamos a ver si se recupera rápidamente. Pero por lo que dijo Berizo, acá iban a jugar todos. Y me parece que el torto paso va a jugar. Está en un proceso de prueba. Está interesante lo de la selección chilena. Se vio superado ayer por Corea de manera contundente. Pero sí se vieron detalles de un cambio de mano técnica que puede ser interesante. Y eso, con el correr de los partidos, con el correr del tiempo, se va a ir notando. Y me parece perfecto que el técnico pruebe jugadores. Más allá de esto que hemos hablado, los representantes, todo. Me parece que Berizo va por otra línea y está bueno verlo. Está bueno probar su mano. Saludos para Jaime Pérez. Alex Alan. Alan Farida Stanel dice, saludos Edson y Miguel. En esta pretemporada esperar que Quintero le dé la oportunidad a los juveniles sumar minutos. Lo otro, quemar Pablo Díaz por la roja. Pero contra el cacique se jugó la vida. Tuvo un mal partido. O sea, hay que ver qué le pidieron. Está haciendo sus primeros partidos con Kusevic. No han jugado mucho juntos. Esto ya lo habían hecho. Con los laterales, ni hablar. Un mediocampo improvisado cambió. Salió Gary Medel de la titularidad. Entonces, hay cambios. Hay cambios sin duda. Y no jugó bien. Pero Pablo Díaz es un jugador probado en la selección china. O sea, ya ha tenido partidos y partidos muy buenos. Y partidos muy buenos. Así es que no es menor. Sigo. Estoy escribiendo aquí algo a Miguelito. Pero sigo con el programa. Ya. Seguimos. Daniel Ignacio Muñoz. Hoy 13 días desde el último partido de Suazo. Estará recuperado ya. Viajó. Viajó con el plantel. Probablemente ya esté en condiciones de hacer trabajo físico. Sin Joan Cruz. Hay microciclos de la selección chilena. Hay unos jugadores que se van a incorporar el viernes. Como Eduardo Villanueva. Ya, Miguelito, le voy a pedir ayuda antes de lo anticipado. Estaba recibiendo ahí algún tipo de llamado. Para que me pueda entregar toda esta información. De lo que viene del fútbol femenino también. Información extra que usted siempre tiende a aportar. Así que lo voy palmando ahí unos minutitos. Yo lo voy a estar escuchando. Pero también ahí tengo que atender un temita importante. Así que dele nomás. Toma el micrófono, Miguel. Así es. Tuvimos que entrar un poquito antes para entregar también información. Y hay información que tiene relación con el fútbol femenino. Vamos a comenzar precisamente con el clásico. Con Santiago Mormin Colo Colo. Porque ya está programado. Si bien todavía no está oficializado por la NFP. Todavía no está en su sitio web. La fecha del partido. Bueno, acá va a ser F5. Y ya aparece la fecha. Porque hay partidazo. Hay clásico. El clásico del fútbol femenino. Se va a estar disputando este sábado. 11 de junio al mediodía. En el municipal de La Pintana. Se estará jugando Santiago Mormin frente a Colo Colo. ¿Cuál es la gracia de este compromiso? Es que se podrá asistir. Podrá haber público en este partido. Y público tanto de Colo Colo como de Santiago Mormin. Las entradas están en preventa. Están ya disponibles para los hinchas. Están a través del sistema Ticket Plus. Ticket Plus punto CL. Tanto para galería como tribuna. Esos son los sectores donde van a estar tanto los hinchas locales como la visita. A precios que también incluyen los costos de recaudación. La galería local está a tres mil doscientos ochenta y seis pesos. Y la tribuna local a cinco mil cuatrocientos setenta y seis pesos. Están a la venta a través del sistema Ticket Plus. Ticket Plus punto CL. Y ya están a la venta para poder asistir este día sábado al clásico del fútbol femenino. Protagonizado por Colo Colo y Santiago Mormin. Este día sábado 11 de junio al mediodía. Si usted no puede asistir o está fuera de la región metropolitana. También lo podrá ver en las pantallas de DirecTV Sport. Porque va a ser el partido que transmitirá en la cadena. Hoy detentora de los derechos del fútbol femenino. Así que tendremos partidazo este día sábado al mediodía. Entre Colo Colo y Santiago Mormin. Con venta de entradas a través de Ticket Plus punto CL. También para asistir al municipal de La Pintana. Y también buenas noticias con jugadoras de Colo Colo. Que van a estar en proceso de selección. Porque Yusmeri Ascanio y Eiza Uraviso fueron llamadas por la selección de Venezuela. Para un módulo de preparación. Que así lo llama la selección venezolana. De cara a la fecha FIFA que tendrá a la vino tinto en nuestro país. Preparando la Copa América. Y también de cara a este certamen continental en el mes de julio en Colombia. Así que una vez que se integren desde los clubes. No lo van a hacer de inmediato. Lo van a hacer en las siguientes semanas. Por los compromisos que tienen con Colo Colo. Yusmeri Ascanio e Eiza Uraviso. Que se integrarán al módulo de preparación de la selección de Venezuela. De cara a la fecha FIFA en nuestro país. Y también a la Copa América en Colombia. Junto a la selección vino tinto. Así que también llegan noticias desde la selección venezolana. Para dos jugadoras de Colo Colo. Y esto de cara al clásico de este día sábado. Al mediodía en el estadio de La Pintana. Así que vayan extendiendo desde ahora. Sí, me voy a meter ahí en ese tema. Mientras lo invito a leer el chat ahí. Porque estaba escribiendo algo. Sí, importante lo del día sábado. Así que la invitación es a ir a apoyar. Yo hablaba de este clásico Colo Colo de ganar. Puede quedar puntera absoluta. Las chicas del fútbol femenino. En un recorrido que han estado haciendo desde hace bastante tiempo. Desde hace bastante tiempo. Encabezadas por Lucho Mena en este proceso. Partido clásico. Y se necesita para ganar además el apoyo de la gente. Oye Migue, yo estaba ahí leyendo. Me estáis respondiendo. Acabo de recibir una llamada. La contesté porque podía ser importante. Y claro, ahí tuvo un pequeño problemita familiar. Así que nuevamente voy a tener que mover un poco. Han sido varias cositas que no han tocado el último. Pero bueno. Cosas que pasan para estar bien con la gente. Y entregarle información que corresponde. Porque sé que están muy preocupados por los refuerzos. Para no abandonarlos. Para ver si puede cerrar el programita. Voy a hacerlo más corto nuevamente. Tema arquero ya lo mencionaba. No hay nada concreto. Si bien Gustavo Quinteros quiere a Mauricio Viana. Hay dudas en el directorio. Y el tema no está definido. No está definido el tema arquero. Si viene alguien, el nombre es Mauricio Viana. Que es un poco lo que hemos venido planteando. Ignacio Giraldino fue confirmado por Coquimbo Unido. En una situación que llama bastante, bastante la atención. Porque es un jugador que había sido oficializado por Coquimbo. Después nos pudimos interiorizar que no tenía la firma. Se lo comentamos a ustedes. Que se discutió en el directorio de Blanco y Negro. Hubo una reunión con el representante del futbolista. Situación que fue validada finalmente. Porque ayer fue anunciado como refuerzo de Coquimbo Unido. Por segunda vez. Pero ya confirma. Fue validado Ignacio Giraldino como jugador del elenco pirata. Así es que ahí se cae un nombre solicitado por Gustavo Quinteros. Ojo. Vamos a ver qué pasa con la posición del centro delantero. Estaba ahí como posibilidad. Más ofrecida por el representante. Que por algo que se haya discutido al interior de Colo Colo. Esta posibilidad de Leandro Venegas. Veremos si existe algún otro nombre. Nos vamos a tener que interiorizar durante esta semana. Pero de momento no ha surgido otro. Martín Rodríguez. Hay ofertas de Europa. Tiene ofertas de Europa. Y Colo Colo aún. 7 de junio. Nos ha hecho una propuesta formal. Por el futbolista. ¿Cuándo lo irán a hacer? Termina siendo todo un misterio. Recordemos que hay algunos temas económicos en Colo Colo. Está esta situación de Iván Morales. Que se laude a deudar alguna plata por su finiquito. Así es que veremos qué va a pasar con la situación. Refuerzos. Y en estas definiciones. La posibilidad de un zaguero central también. Así es que no hay avance. Yo sé que hay mucha impaciencia. Yo sé que tienen muchas ganas de refuerzos. Pero de momento no hay alguna información respecto a quién se sumará al plantel de Colo Colo. Así que todo un misterio. Así es que veremos qué es lo que va a pasar con el plantel del cacique para lo que será este segundo semestre del campeonato. Así que yo le devuelvo el pase a Miguel. Los dejo ahí un poquito al día. Miguel lo va a leer. Va a interactuar con usted. Así que un abrazo grande Miguelito. Y nuevamente gracias por el apoyo. Está muy bien. Abrazo grande Edson. Ahí estamos conversando para saber detalles de lo que ocurre. Así que ahí conversemos más tardecito para saber qué onda. Bueno. Pasamos la aposta. 8 con 52. Pasamos la aposta en esta jornada. Y la estábamos adelantando. El tema del fútbol femenino. Pero también teníamos que quedar al día. Respecto a la situación de fichajes. A la situación también del mercado que se está viviendo. Hoy por hoy en el fútbol nacional. Así que quedamos al día. No es mucho lo que tampoco avanza. Recién hoy día vamos a tener la primera jornada de trabajo. De hecho de Colo Colo en Buenos Aires. En esta intertemporada. Ya vamos también a mostrar imágenes de dónde va a ser este lugar. Donde va a estar concentrado Colo Colo estos 10 días. Al otro lado de la cordillera. Así que hacemos la aposta en este Dale Albo AM. En esta jornada también ya de día martes. Ya comenzando esta semana. Ya nos ponemos en modo Colo Colo. Nos ponemos precisamente con los temas del cacique. Así que la invitación a que sigan comentando. Y también a darle su like a la transmisión. Y también compartirlo con sus amigos Colo Colinos. Cada mañana. Cada mañana que estamos acá en Dale Albo AM. Mencionábamos la situación de Pablo Solari. Vamos a entrar en temas de Colo Colo. Antes de seguir repasando lo que anticipamos. Con el fútbol femenino. Y también con las otras ramas también del club social. También habló el técnico de la América. Habló Fernando Ortiz. Estratega. Precisamente del cuadro americanista. Analizó la situación de Pablo Solari. En este mercado de pases. Su nombre ha estado en la órbita del cuadro mexicano. Durante estos últimos días. También como lo hizo en enero de este año. Cuando recibió la negativa de Colo Colo. Y lo declararon intransferible. Al atacante argentino. Si bien por ahora en México no han oficializado algún interés por contar con Solari. Habló el técnico. Fernando Ortiz salió jugando ante esta situación. Dice. La gente está trabajando en todos los refuerzos. El presidente y el manager. Nosotros ahora nos enfocamos en la parte física. Seguramente van a venir jugadores. Así que estamos a la espera de poder contar con ellos. Estamos hablando del inicio también de la pretemporada que tiene el club mexicano. Para la temporada que comienza en el mes de julio. Algo adelantamos también de la situación de Iván Morales. Por ejemplo que está trabajando con el Cruz Azul en Cancún. Están en este paisaje también mexicano. Preparando esta intertemporada. Esta temporada para ellos en México. Que arranca en un mes más aproximadamente. Está arrancando la temporada en México. Las palabras que también hace alusión el técnico de la América. Tienen que ver con dos refuerzos también. Que tienen que ver con este inicio. A Santiago Baños y Héctor González y Ñarritú. Que pueden incorporarse también como refuerzos en el cuadro de las águilas. Y también podrían acercar alguna oferta por Pablo Solari. Eso todavía no ha ocurrido. No han habido ofertas formales por parte de la América hacia Solari. Así que por ahora está la palabra del técnico. Que también la pueden revisar en extenso en dalealbo.cl. Donde Solari también forma parte de esta comitiva. Que está en la localidad de Cardinales en Argentina. Para esta intertemporada 2022 de Colo Colo. Y precisamente nos vamos allá. Porque este es aquí también en la Reserva Cardenales Ofitel. En Buenos Aires. Donde se está realizando esta intertemporada de Colo Colo. Ya llegaron anoche a la capital argentina. Este complejo que tiene habitación. Que tiene sus habitaciones. Que tiene también una laguna. También un gimnasio de última tecnología. Y canchas de fútbol también están absolutamente preparadas. Para recibir a delegaciones de fútbol profesional. Así que tiene toda la cercanía también. Para poder trabajar todo a la mano. Allá en Argentina. Se van a concentrar hasta el 17. Volverán para enfrentar directo a Deportes Temuco. En Copa Chile. Así que tienen partidos. Además amistosos planificados. Lo vamos a estar también viendo durante las próximas semanas. Así que va a ser parte de toda la preparación que va a tener Colo Colo. De cara a esta temporada. Las imágenes también de este búnker. El búnker allá en Cardenales. Está también en dalealbo.cl. Y una noticia que apareció también el día de ayer. Antes de leerlos. Lo vamos a leer también. Antes de leerlos. Una información que llegaba desde Malasia. Porque aseguraban la prensa de ese país. Que también estaban atentos a la situación de Juan Martín Lucero. Porque en Malasia también dejó su huella el delantero argentino. Sería el club, el Hoor. Su ex club en Malasia. Según señaló Nahuel Ferreira. Periodista de Radio Punto 1400 de Argentina. Y es que el club de este país quiere volver a contar con los goles. Quien fuera una de las figuras también del fútbol de Malasia. De hecho, en el Hoor, Juan Martín Lucero marcó 28 goles en 35 partidos. Y por ahora lleva 7 goles el Gato en el torneo nacional. Más los 4 de Copa Libertadores. Siendo el goleador de Colo Colo. Tanto en la instancia nacional como también en el torneo internacional. Eso sí, tiene contrato vigente hasta diciembre del 2023. Por lo que es complicado para el Hoor contar así como así con los servicios de Juan Martín Lucero. Pero estaba en la órbita de su ex equipo allá en Malasia. Malasia la cosa. Malasia la cosa. Dirían por ahí. Vamos a leerlos a ustedes también en este Dale Albo M. Vamos a cambiar un poquito las ventanitas para poder leerlos a ustedes. También nos implicó también cambiar un poquito la ventana. Las entradas, me preguntaban también por las entradas del fútbol femenino. Están en ticketplus.cl. Puede asistir público de visitante. Así que pueden comprarlas también a través de .ticket. Estaban en preventa porque todavía no se oficializaba la fecha. Pero ahora se van a vender de manera oficial. Ya que es oficial el día y la hora. Este sábado a mediodía. El clásico del fútbol femenino de nuestro país. Entre el Chago y el Cacique. Ahora sí. Vamos a leer usted. ¿Dónde está por acá? Ah, me estaban pidiendo el gato. ¿Verdad? Pues teníamos que, si nosotros teníamos que hablar de Juan Martín Lucero, tenemos que estar hablando del gato. Me encanta ese video en particular. Me encanta porque aparece con ropa médica. Porque es de una serie médica seguramente de esa empresa. De esa empresa que tenía. De esa productora en verdad. No sé si estará vigente. Pero bueno. Estamos hablando de ya cualquier cosa. Oye, sí. Pero, oye, sí. Malísimo lo que conté. Malísimo lo que conté hace poquito. Malísimo. Tengo peores. Tiene Ramón Nuño. Vamos a... Los vamos a leer primero. Los vamos a leer. Antes que me empiece a dar un ataque de risa. Ojalá los entrene Gallardo en esta temporada en Argentina. Lucho Ollanedel. Si se nota mucho la maldita mano de Mosa. Que van a llegar puros paquetes tipo Santos y Blandi. Dice Lucho Ollanedel. Hoy se me perdió el mouse. Ahí sí. Venegas limitadísimo técnicamente. Ojalá se quede bien lejos de Colo Colo. Dice Olave Urgoa. Ramón Nuñez que nos decía en... También competiendo con nosotros. Eugenio Carvajal. Saludazos desde Valparaíso. Saludos a Valparaíso. Matías Gavilán. Se fue el plantel completo. Mira, vamos a revisar. Porque... Claro, fueron varios jugadores los que se fueron en... En este... En esta intertemporada. En esta... En este trabajo también que se está realizando. En Argentina. Esta es la lista de citados que tuvo Colo Colo. Para viajar hacia Argentina. Hay algunas ausencias. Que tienen que ver con el trabajo también de la selección chilena sub-20. Ahí vemos parte de los nombres. Por ejemplo, Eduardo Villanueva. Daniel Gutiérrez. Dilan Portilla. Joan Cruz. Y Jordi Thompson. Que están en el microciclo de la selección chilena sub-20. Esta semana también en... Se están realizando estos trabajos. Se suma también lo de Esteban Pabé. Jason Rojas y Óscar Opaso. Que están con la selección chilena en Asia. Que van a disputar ahora la Copa Kirin. El viernes. El primer partido con Túnez. Y Gabriel Costa. Que está en el repechaje. Preparando el repechaje intercontinental. Que va a salir entre Australia o Emiratos Árabes. Que es uno de los pasajes que todavía queda para el Mundial de Qatar. Pero ya está también la lista de citados. Donde también destaca Alexander Oro, por ejemplo. Está la lista completa. Está la lista de citados. Que está disponible también con varias sorpresas. Con varias novedades también. En cuanto a nombres. En cuanto a quienes están presentes en esta... En esta intertemporada. En estos trabajos en Argentina. Caras nuevas también que están presentes con Alan Saldivia. Quizás como la cara nueva más conocida de este grupo. Que vive su primera experiencia a nivel de intertemporada. O pretemporada. Pretemporada. Que se llama intertemporada. Presente también ahí en Argentina. Ya lo decíamos. Lo de Alan Saldivia. Que vive su primera concentración de pretemporada. Junta a Gustavo Quintero. Se viene de sumar también minutos en la sub-21. También en el equipo de Eduardo Rubio. Está Bastián Silva. Que es mediocampista en el fútbol joven. Muy considerado también en el cuerpo técnico. Matías Pinto. Un lateral de bastante proyección. Incluso seleccionado nacional en algunas oportunidades. Benjamín Morales. Que es otro de los arqueros. Que también viajó. Bueno. Es uno de los dos arqueros. Que está también en esta intertemporada. Junto a Omar Carabalí. Que también viene haciendo muy buena labor. Benjamín Morales. Y Miguel Toledo. Defensor. Que también está considerado por Gustavo Quintero. De las divisiones inferiores de Colo-Colo. Que están en esta intertemporada. Están presentes también estos muchachos. Al igual que el resto del plantel. Alexander Olof. Bastián Silva. Bruno Gutiérrez. Carlos Villanueva. César Fuente. Cristian Santos. Cristian Zavala. Gabriel Suazo. También Pizarro. También presente. Gil Soto. Arriagaba. Marcos Volados. Lo mencionábamos con Pinto. También Matías Saldivia. Maxi Falcón. Nicolás Garrido. Solari Navarro. Vicente Pizarro. También presente. En esta lista. Esa lista que entregó Colo-Colo. Es la que viajó hasta Argentina. En esta intertemporada. En Buenos Aires. Esos son los jugadores que viajaron. Al otro lado de la cordillera. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Jugadores presentes. Al otro lado de la cordillera. En esta intertemporada. Que se está desarrollando. Hasta el 17. Hasta el 17 de junio. Van a estar. Al otro lado de la cordillera. Presentes también. En esta. En estos trabajos. Así que. Tranquilidad. Ante todo. Nicolás López. Que nos dice. Hola Edson y Miguel. Por fin los puedo ver en vivo. Siempre los escuchan de fase por el trabajo. Gracias por informarnos. Sobre todo. Deo del gran cacique. Saludos desde Torres del Paine. Saludos a Torres del Paine. Saludos al sur también del país. Desde acá de Santiago. En esta. En esto que hacemos interactivo con usted. Saludos Nicolás a Torres del Paine. Y gracias por vernos en vivo. Gracias también a la gente que nos ve en diferido. A la gente que nos ve grabado. Cuando queda guardado el programa. También muchas gracias por vernos. Y también a la gente que nos ve en directo. Vamos a actualizar. Manda la préstamo a Santos. Dice Lucho Yane Del. Ricardo Montesino. ¿Qué pasa con Julio Fierro? Que no está en ninguna selección. Y tampoco viajó a la intertemporada. Y nos preguntaba también ahí por la situación de Julio Fierro recién presente también en... Que nos preguntaba también ahí presente. Este en particular está lesionado. Está lesionado Julio Fierro. Por eso que no ha aparecido tampoco en órdenes de la selección chilena. Ni tampoco en esta intertemporada. Así que también está complicado. Está complicado Julio Fierro. Está lesionado al igual que Brian Cortés. Así que también corre lista de arqueros también. En ese sentido. Así que se está recuperando también el otro portero de Colo Colo. Y Joan Cruz no fue. Joan Cruz está en proceso de selección chilena. Lo mencionamos también por ahí. Que Joan Cruz al igual que otros jugadores de Colo Colo. Están en microciclos de la selección sub-20. Saludos desde Paine. Gustavo Valenzuela. También Víctor Gómez. Y Andonoso dice... Saludos desde Requino. Y Andonoso que también hablaba del video del gato. Jaime Pérez. También respecto a lo de Esteban Paredes. Sí, pues. Habló Esteban Paredes con las últimas noticias. Respecto a que está haciendo el curso de ET. Está haciendo el curso de ET. Jaime... Esteban Paredes. Francisco Guillapi también. Lucho San Martín. A todos los que están ahí también. Matinal de los Colo Colinos. Vamos a ir cerrando un poquito más temprano. Porque también no hay mucho para poder comentar a ustedes en esta mañana. Pero están las informaciones también en dalealbo.cl. Hacemos el rápido repaso por dalealbo.cl. Antes de ir cerrando. Pueden ver minuto a minuto lo que es esta búsqueda de refuerzos para la segunda parte del año. Las actualizaciones. También los nombres que van sonando en esta intertemporada. En este mes de junio. También la noticia que tiene que ver con el pasado superclásico femenino. Que ha traído una cola. Que ha traído a estos problemas también para el fútbol femenino. Y que también va de la mano con la visibilización de las condiciones en las cuales se están jugando muchos partidos del fútbol femenino. Las disculpas que dio a conocer la Universidad de Chile el día de ayer en torno al bochorno que se vivió en el Centro Deportivo Azul. Se tiene que tomar una decisión también por parte del directorio de la NFP. Si denuncia o no al cuadro azul por estos hechos que ocurrieron ya el miércoles pasado. Ya íbamos una semana, casi una semana de ese partido. Y todavía se sigue hablando de lo que ocurrió en esa jornada. La campaña, también pueden revisar la campaña de Isaura Aviso en Colo Colo Femenino. Que se va a integrar después a la selección venezolana en este ciclo de preparación de cara a los amistosos. Con la roja femenina y también a la Copa América. Una entrevista también a Iván Morales. Que también pueden revisar en dalealbo.cl. Una entrevista que dio al programa Doble Amarilla de Radio Touch. Donde se refirió al dinero adeudado por Colo Colo. Y también aclaró temas de su salida al Cruz Azul mexicano. También pueden ir revisando también esa entrevista al tanquecito Morales. Respecto a este dinero que se le adeuda por parte de su traspaso. Y también lo que va a ser de cara a la pretemporada que está realizando con la máquina cementera para iniciar en la apertura 2022 en México. Así que también pueden revisar las declaraciones de Iván Morales. Para poner en contexto el traspaso al Cruz Azul estema. ¿Por qué? Usted se puede preguntar ¿por qué? Porque Colo Colo le adeuda el 10% de lo pagado por el jugador. Cuestión que fue denunciado por el sindicato de futbolistas profesionales. Así que eso es lo que el contexto. Por decirlo, el contexto donde el SIFU le pide a Colo Colo el pago de la indemnización del 10% contemplado. Que está adeudado de hace ya cuatro meses para Iván Morales. Eso es el contexto de la conversación también. Y su presente en el cuadro mexicano. También pueden revisar esa nota en dalealbo.cl. La situación de Juan Martín Lucero. El búnker donde Colo Colo está haciendo esta intertemporada. El futuro también de Esteban Paredes. Estudia dos carreras a la vez y también piensa en el futuro. Lo de Ignacio Geraldino que hablaba también Edson un poco más temprano. La venta de entradas también del torneo femenino. Y mucho ojo con esta información también que había aparecido el día de ayer. La prensa de Honduras que asegura que Colo Colo estaría tras los pasos de Denil Maldonado. Esto por la lesión de Emiliano Amor. Por lo que la llegada de un nuevo jugador en ese puesto también es posible. Y el nombre del seleccionado Catracho también suena bien, bien fuerte. Eso en cuanto a las informaciones que tenemos esta mañana de día martes. 9 con 12. Terminamos un poquito antes este Dalealbo AM. El matinal de los Colocorinos. Agradeciendo su sintonía. Agradeciendo sus comentarios. Y también en estas noticias de Colo Colo. Estamos en esta intertemporada. Estamos en esta serie de trabajos de Colo Colo en Argentina. Hoy día seguramente tendremos las primeras imágenes del plantel trabajando en este búnker. En este centro donde va a estar estos 11 días en Buenos Aires. Va a volver justo para la Copa Chile ante Deportes Temuco el día 18. El de este sábado al próximo en nuestra en la capital. Y muy atentos a lo que será. Esos entrenamientos como también los nombres que puedan surgir. Y si va avanzando también el tema de refuerzos en Colo Colo. De todo eso y mucho más lo vamos a estar hablando esta semana también en Dalealbo AM. Vamos a tomar también una pausa nosotros en este espacio. Vamos a tomar un pequeño descanso también para recargar un poco de energía. Y enfrentar esta segunda parte del año que viene con todo. Viene con Copa Sudamericana. Viene con Copa Chile. Viene con la segunda parte del torneo nacional. Por lo que también vale la pena hacer esta pausa para recargar pilas. Y continuar con esta labor que todos los días hacemos a las 8 y media pasadita. A las 8 y media en realidad. De la mañana acá en Dalealbo AM junto a Tso Figueroa. Así que el agradecimiento a todos ustedes por la sintonía. Por acompañarnos. Por hacer también con sus comentarios cada uno de estos programas. Va a quedar guardado este espacio para volver a escuchar. Para volver a compartir. Para volver a conversar. Además de la actualidad del cacique. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias de todo corazón. Por estar presentes en Dalealbo AM. Nosotros nos despedimos. Nos reencontramos mañana. Pasadita a las 8 y media. Esperemos con más novedades. Con más noticias de Colo Colo. Con lo que está realizando al otro lado de la cordillera. En esta intertemporada. Pensando en Inter de Porto Alegre. En Deportes Temuco. Y el reinicio también del Campeonato Nacional. En Semana de Clásico Femenino también. En el Campeonato Nacional que se está disputando también. En el fútbol disputado por mujeres. Y también con este fútbol practicado por mujeres. Bien digo. Y además con las otras categorías de Colo Colo. Con el fútbol joven. Con el fútbol sala. En fin. Con todo lo que involucra a Colo Colo. Acá en Dalealbo AM. Tanto en lo deportivo. Como en lo institucional. Muchas gracias por estar con nosotros. Y será hasta mañana. Gracias por estar ahí. Esto fue Dalealbo AM. El matinal de los Colo Colinos. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por la sintonía. Gracias por los comentarios. Y nos vemos. Mañana.